No sé cómo pude amarte Sin cabello de tu vida No sé cómo pude amarte Sin cabello de tu vida Solo más que una mirada Y locamente me enamoré Solo más que una mirada Y locamente me enamoré Para las chicas solteritas de Juscoi Así, así, así Mi gente de Vela de Pichay San Mateo Cuántos recuerdos Allá vamos, allá vamos No quisiera estar lejos Ni siquiera un momento No quisiera estar lejos Ni siquiera un momento Porque tú eres la alegría Y la razón de mi vida Porque tú eres la alegría Y la razón de mi vida Unidos en un solo corazón Susmina Aguilar Y Alfonso de la Cruz Vamos Jacinto Tafara Y Sabina Aguilar ¡Qué bonita familia! ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Ara, ara, eso, eso! Olvidarte no podría Por muy lejos que te encuentres Olvidarte no podría Por muy lejos que te encuentres Porque te llevo grabado Dentro de mi pensamiento Porque te llevo grabado Dentro de mi pensamiento Si no entieras Cuánto te extraña por mí Como recuerdo Donde florecía nuestro amor Lleno de cariño y concreción Donde todo era primavera Ay, santiaguera de mis amores ¡Salud, salud! Estoy tomando por ti Porque está presente La dulzura de tus labios En cada copa, mi amor Estoy tomando por ti Porque está presente La dulzura de tus labios En cada copa, mi amor Y como chelea, como baila, los amigos de la familia, aventura y lugar Siempre con juventud no son pampinas, el orgullo monjabelicano